Música Hola chicos, bienvenidos todos a nuestro canal de Youtube Locos Rayados Con Karen y Jeffy Va a ser un canal de Youtube dedicado a ir a probar picadas A ir a recomendarle a ustedes, a nuestros seguidores Donde ir a comer y como comer Vamos a ir a visitar restaurantes, pastelerías, cervecerías, chocolaterías Todo lo rico y lo maravilloso del mundo de la gastronomía Y también vamos a tener algunas sorpresas por ahí, que no se las podemos decir todas Pero también vamos a intentar hacer videitos mostrando nuestra receta que hicimos en MasterChef como cocineros amateur Nosotros no somos chefs, solo somos cocineros amateur y amantes por la comida Así que vamos a invitarlos a nuestros viajes gastronómicos Y también en algunas otras locuras que vamos a hacer en el día a día Los dejamos totalmente invitados a que nos sigan aquí ¡Suscríbanse! ¡Chau! 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 ¡Chau!